Angelito Y en ese momento Que le pedí buenos logros de hacer Corazón divino Quédate mi alma Es felicidad porque a tu lado Encontré el cariño Corazón divino Buscaré tu magia Magia que seduce cuando tú besas Los labios míos Oye Lenin Con mucho swing Ay que feliz me siento Porque de ti estoy enamorado Que feliz me siento Con el amor que yo había soñado Yo le pido a Dios Que no se ilumine por buen camino Y que de amor Y felicidad sea nuestro destino Corazón divino Quédate mi alma Es felicidad porque Que a tu lado encontré el cariño Corazón divino Buscaré tu magia Magia que seduce cuando tú besas Los labios míos Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Despacito Oye yo, infriando, está fugado, ¿sabe? La gente de Corazón Y díme lo que díme lo que díme lo Y sigue, sigue, sigue cariño Corazón divino Mi vida ha cambiado mucho gracias a ti Corazón divino Desde que estás junto a mí me siento Corazón divino Si tú no estás a mi lado no sé qué hacer Corazón divino Si no te tengo conmigo me moriré Corazón divino Quédate en la luna Y es felicidad porque a tu lado encontré el cariño Corazón divino Corazón divino Maya que seduce cuando te pesan los labios míos -toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda'Toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-doda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-soda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-t El swing Oye, ven y cógelo ahí El swing Y siguen, 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 que Música 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 Aplausos Música